¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, Sergio, por darnos estos minutos en la mañana. Bueno, poder conocer la mirada que tiene sobre este importante acto que se dio ayer, ¿no? Con la presentación de estas nuevas unidades por parte del sector empresario, en el cual estuvo presente allí el gobernador también. Sí, la verdad es que se está trabajando fuerte. Uno de los objetivos del gobernador es sacar adelante el transporte público de pasajeros, ya que durante muchos años fue cuestionado, sigue siendo cuestionado hasta hace poco, y tratamos de demostrar más que nada con resultados, con hechos, más que con palabras, el gobernador asumió un compromiso y los empresarios en este caso se decidieron a invertir. Los empresarios están invirtiendo en la compra en este momento de estas 40 unidades, las cuales son algunas cero kilómetros y otras seminuevas. Estamos renovando el parque automotor del transporte público, en el cual estamos sacando de circulación las unidades más antiguas, y estamos dándole el alta a unidades más nuevas y cero kilómetros. Bien, bien. Sergio, ¿de qué año eran, o son en realidad, las unidades más viejas que están circulando en, bueno, el área metropolitana y el interior, ¿no?, que es la parte en donde ve la provincia por el transporte público de pasajeros, y cuál sería, bueno, si bien el plano ideal es que todas sean cero kilómetros, pero lo más cercano que se puede lograr o que ven desde la provincia que se pueda lograr en este tiempo. Sí, la unidad es, bueno, como se sabe, es una antigüedad de 10 años, la cual se prorrogó tres años más y dos años más en su momento, entonces hay unidades que tienen 15 años de edad que son a esa unidad a la que estamos dando de baja y estamos dando de alta, a unidades que están trayendo 2018, 2019, 2020 para adelante, y bueno, y las cero kilómetros. Los empresarios, este es un gran esfuerzo de los empresarios, que, bueno, ven en el gobernador de la provincia, en la política que hace, que es el momento de invertir, confían en este gobierno que encabezó Valdo Jaldo, y también están trayendo en las próximas semanas y el próximo mes otras unidades cero kilómetros. Ahí me quería detener, Sergio, ¿no?, porque justamente en los últimos días la legislatura, bueno, con un debate muy amplio, con algunos detractores, dio ya el visto bueno para este DNU que habilita la compra directa. ¿Cómo ve y qué solución puede traer estas 100 unidades cero kilómetros que va a comprar la provincia para el transporte público de pasajeros? Sí, bueno, ayer se le dio ya vista verde a este decreto en el sede de urgencia, ya se trata de la legislatura, y esto es importante porque el gobierno de la provincia hoy tiene como decir, a ver, no es que el gobierno los compra y queda ahí, el gobierno de la provincia a través de este decreto en el sede de urgencia que expuso el gobernador Valdo Jaldo, la provincia los compra los coches, digamos, vamos a decir como que los prenda a cada empresa, los coches se van a dividir en aquellas empresas por los empleados que tengan, por la cantidad de coches que corresponden, y de acuerdo a los subsidios que el gobierno de la provincia emite todos los meses a los empresarios, y desde ahí va a ser un retorno de esos subsidios para poder pagarlos, o sea, para que los empresarios lo puedan pagar. Bien, bien. Ahora, ¿cómo está siendo el control que llevan adelante también desde la Dirección General de Transporte de la provincia en cuanto al cumplimiento del servicio que deben brindar los empresarios del transporte público de pasajeros con cada una de las unidades? Y también, bueno, ¿cómo están viendo la cantidad de reclamos que llevan por parte de la gente? Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto también con el Ministerio del Interior, con el Ministro Darío Monteros, y con los delegados comunales e intendentes, con los cuales nosotros, a través de las quejas de los vecinos que por ahí la frecuencia no es la que tiene que ser, o porque por ahí los coches no hacen la totalidad del recorrido, por ahí los empresarios hablamos con ellos, tenemos un diálogo frecuente con los empresarios, en los cuales por ahí nos transmiten que las condiciones en algunas calles del interior por ahí no son las adecuadas, y es donde hablamos con los delegados comunales, los intendentes, y le damos solución a eso. Así que estamos trabajando en el circuito con todos los ámbitos que son del gobierno de la provincia, trabajar en conjunto con el gobernador, y a través del diálogo con los empresarios poder brindarle un mejor servicio del transporte público de pasajeros a los usuarios de la zona metropolitana, interurbana y rural de la provincia. Muy bien. Sergio, venían trabajando desde el mes de agosto, bueno, en el medio hubo algunos cambios, ¿no?, en el gabinete también por parte del gobernador, con lo cual me gustaría consultarles si es que continúan con este plan integral para mejorar el transporte público en el área metropolitana de Tucumán, y bueno, ¿cómo están avanzando en ese tema? Nosotros en realidad estamos trabajando para que en el 2025 tengamos un plan integral de seguridad vial, de transporte público de pasajeros, y a esto lo estamos tratando ahora con el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nasur también, así que en los dos meses que nos quedan estamos trabajando fuertemente en eso, y también estamos trabajando trabajando en intimar a las empresas a partir del mes de noviembre, porque tenemos en marzo, abril del año próximo que vencen las concesiones del transporte público de pasajeros. ¿Y allí qué es lo que esperan? ¿Que eso se renueve o no? ¿Cuáles son las condiciones también que deben cumplir los empresarios? ¿Cómo están viendo ese tema? Y nosotros, justamente uno de los puntos era que el empresario demuestre invirtiendo, y hoy tenemos un paso adelante, porque ayer quedó demostrado que los empresarios están invirtiendo en cada empresa, y a través de eso nosotros valoramos, valoramos el momento financiero, económico, social que se vive en todo el país, y que hoy vean ellos que confían en el gobierno de Waldo Jaldo, y es por eso que invierten. Por eso yo agradezco a los empresarios, más allá de que por ahí hay quejas, que había coches que no estaban en condiciones, nosotros controlamos a todas las empresas que no le falte la BTB, la inspección técnica, el seguro al día, el matafuego, los coches en condiciones, que estén limpios, que cuando llueva no le ingrese agua adentro del colectivo. Así que estamos haciendo, con los inspectores nuestros, estamos controlando en diferentes puntos de la provincia, todos los coches que están a cargo de la provincia. Bien, bien. Lo último, Sergio. La persona que quiera realizar alguna denuncia o alguna presentación por algún inconveniente o mal servicio, ¿dónde lo puede hacer? Nosotros justamente estamos implementando ahora, estamos tratando de digitalizar todo en la repartición y vamos a publicar justamente cuáles son. Por ahora se están comunicando a un número que tiene la repartición, que en este momento no lo tengo en mente, pero a través de la página también, ingresando a la página de la Dirección General de Transporte. Bien. Y vamos a realizar otras líneas rotativas para que las quejas sean cercanas a nosotros. Perfecto. Sergio, le agradecemos mucho por esta charla y estos minutos para el EB-12. Es muy amable. A disposición, en lo que podamos nosotros colaborar, estamos y le agradecemos a ustedes, que son las personas a través de los medios de prensa, que le pueden informar a toda la sociedad en la provincia de Tucumán. Nuevamente, gracias y que tenga buen día. Buenos días, buen fin de semana. Sergio Pestey es Director General de Transporte de la provincia. Ayer estuvo presente en conjunto con las autoridades, estuvo el gobernador encabezando lo que es esta presentación que han hecho los empresarios del transporte público de pasajeros de 40 unidades, algunas 0 kilómetros, otras que son modelo 2017-2018. Nos comentaba que están empezando a renovar el parque automotor que está teniendo la provincia de Tucumán en cuanto al transporte público de pasajeros y que venía de varios años sin renovarse y esta está siendo una de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Y de ahí en más, cómo están trabajando en los distintos aspectos que tiene la Dirección General de Transporte de la provincia, sobre todo en el control de que se cumpla con el servicio correspondiente para los usuarios en toda la provincia de Tucumán.